Honorable señores legisladores, señoras y señores, damos a continuación inicio al trigésimo foro anual parlamentarios para la acción mundial PGA desde el salón de la Asamblea Nacional de la República Dominicana. Acción Mundial de Parlamentarios PGA es una red única compuesta por 1.300 miembros de más de 125 parlamentos del mundo. Sus acciones e iniciativas están orientadas a promover la democracia, la paz y el desarrollo en el mundo. La organización del trigésimo foro anual de acción mundial de parlamentarios PGA está a cargo del comité organizador del PGA de la República Dominicana, con sede en el Palacio del Congreso Nacional. Su objetivo es reunir parlamentarios del mundo que aporten e intercambien experiencias útiles, exponiendo, debatiendo y deliberando sobre el tema de este año, reforzando las instituciones democráticas, rendición de cuentas y el Estado de Derecho. Durante este foro, también tendrá lugar la quinta Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional, CPI, y el Estado de Derecho. Esta ceremonia inaugural está encabezada por los anfitriones de este foro en República Dominicana, el Honorable Señor Presidente del Senado de la República Dominicana, Senador Reinaldo Pared Pérez. Y el Honorable Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Diputado Julio César Valentín Gimignan. Co-preside esta ceremonia inaugural el Honorable Señor Presidente de Acción Mundial de Parlamentarios PGA, Senador Basi Ewa Hansham. Nos acompaña en la Mesa de Honor la Honorable Señora Presidenta de la Comisión de Defensa del Senado de Argentina, Coordinadora del Programa de Derecho Internacional y Derechos Humanos de Acción Mundial de Parlamentarios PGA, Senadora María Cristina Percebal. Gracias. Acompañándonos, Su Excelencia, el Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Embajador Albert R. Randin. Contamos con la presencia del Honorable Magistrado Procurador Fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Don Luis Moreno Ocampo. También con el Honorable Magistrado Procurador General de la República Dominicana, Dr. Radamés Jiménez. Nos acompaña, Su Excelencia, Señor Embajador de Francia en la República Dominicana, en representación de la Presidencia Francesa de la Unión Europea, Señor Roland Dubertron. Honorable Señora Senadora, miembro del Consejo Internacional de PGA y Presidente del Comité Organizador Dominicano de este trigésimo foro anual, Senadora Cristina Lizardo. El Honorable Secretario General de la PGA, Señora Shazia Rafi. Honorable Señora Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Diputada Lucía Medina. Y la Honorable Diputada, miembro del Consejo Internacional de Acción Mundial de Parlamentarios, PGA, y miembro del Comité Organizador de PGA República Dominicana, Minú Tabárez Mirabal. De inmediato, con las palabras de bienvenida, la Honorable Senadora Cristina Lizardo, de República Dominicana, miembro del Consejo Internacional de Acción Mundial de Parlamentarios, PGA, y Presidenta del Comité Organizador Dominicano. Tributémosle una cálida recepción. Honorable Presidente del Senado de la República, Doctor Reynaldo Párez Pérez. Honorable Presidente de la Cámara de Diputados, Doctor Julio César Valentín. Honorable Presidente de Acción Mundial de Parlamentarios, Senador Basiwa Hensham. Honorable Presidenta de la Comisión de Defensa del Senado de Argentina, María Cristina Percebal. Su Excelencia, Embajador Albert Randin, Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos. Honorable Magistrado Luis Moreno Ocampo, Fiscal de la Corte Penal Internacional. Doctor Radamés Jiménez, Procurador General de la República. Su Excelencia, Señor Orlando Berbá, Embajador de Francia de nuestro país. Señora Chasia Raffi, Secretaria General de la PGA. Honorable Diputada Licenciada Lucía Medina, Vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Honorable Diputada Minuta Várez Mirabal, Miembro del Comité Organizador y del Consejo Internacional de la PGA. Señoras y señores. Una de las más conocidas campañas de promoción de la República Dominicana como destino turístico de belleza y atractivos extraordinarios reza así. Bienvenidos a la República Dominicana en donde todo comenzó. permítanme hacer mía esta frase para saludarles muy calurosamente y decirles de todo corazón como miembros de parlamentarios para la acción global que somos bienvenidos, bienvenidas a Santo Domingo, primera ciudad del nuevo mundo y cuna de la civilización de América. Si me permiten unos segundos para explicar las bases de esta expresión, debo decirles que a esta, nuestra ciudad de Santo Domingo, le cabe la franquicia histórica de ser, entre otras, la sede de la primera universidad, la primera iglesia, la primera catedral, el primer tribunal y el punto de partida de las expediciones que pusieron en contacto a dos mundos, hasta entonces distantes, en cultura, tradiciones y afectos. Hoy, nuestro país se regocija por el privilegio que nos dispensan con su agradable presencia en nuestra tierra, tierra que la hacemos suya y forjamos votos para que, con el favor de Dios y con la hospitalidad y el trato fraternal de los dominicanos, vuestra estadía se torne en una experiencia maravillosa, de manera tal que se consideren invitados permanentes y que hagan de esta su segunda casa. Las razones que nos convocan en esta oportunidad ocurren grandes resultados para nuestra causa común de procurar la felicidad y el bienestar de los ciudadanos del mundo, dentro de los credos democráticos, cuyo fortalecimiento es motivo permanente de nuestra tensión y desvelo. El vigésimo foro de acción mundial de parlamentarios, cuyos temas se desarrollarán a partir del intitulado reforzamiento de las instituciones democráticas, rendición de cuentas y estado de derecho, nos anticipa conversaciones cargadas de grandes expectativas. De igual forma, la quinta asamblea de parlamentarios por la Corte Penal Internacional, que debatirá, entre otros aspectos, sobre la universalidad y eficacia de la institución, así como las contribuciones parlamentarias son, sin lugar a dudas, temas de extraordinaria importancia que sustentan la alta calidad de estas reuniones. Por ello, como senadora de la República Dominicana, junto a mis colegas del Senado, de la Cámara de Diputados, es decir, de todo el Congreso Nacional, nos aprestamos a participar de manera activa y compromisoria en los planteamientos y discusiones que habrán de promover la paz, el desarrollo y el derecho. Alguien ha dicho con sobrada propiedad que somos lo que pensamos, que somos lo que hacemos, que somos lo que son que nos acompañan y que definitivamente somos lo que defendemos. De ser esto cierto, debo decirles que desde mi primera incursión en las actividades de este grupo de parlamentarios, me he sentido tocada por la presencia de voluntades y conciencias claras y definidas en cuanto al trabajo para la consecución de los propósitos incubados en la razón de ser de nuestra institución. Estoy plenamente convencida de la necesidad de seguir robusteciendo nuestro grupo, fomentando entre los parlamentarios del mundo, especialmente en lo que a nosotros se refiere por la ubicación geográfica y culturas afines, entre los parlamentarios latinoamericanos, el espíritu de participación en nuestros propósitos y planes colectivos. De igual modo, aprovecho esta ocasión para dejar sentada nuestra convicción sobre la necesidad de reafirmar con la participación de nuevos parlamentarios la socialización del concepto de Estado de Derecho, como la fórmula rectora que debe prevalecer en cada una de nuestras regiones, para el verdadero logro de una democracia cada vez más inclusiva, equitativa, participativa y solidaria. El concepto fundamental de fortalecimiento de los Estados, que retrata de cuerpo entero el papel que desempeña la PGA, no es una simple enunciación de propósitos, sino que se trata de un concepto de carácter global que compete a todos los que nos involucramos de manera consciente en garantizar el derecho de la humanidad de vivir dentro de los cánones de la dignidad y en un clima de respeto a sus condiciones intrínsecas, incluido el medio ambiente con marcado énfasis en aquellos hombres y mujeres envueltos en la marginalidad y en precarias condiciones de vida. Colmada de esperanzas, nuestra agenda de este trigésimo foro y esta quinta asamblea señalan grandes propósitos, propósitos que se revelarán a partir del análisis y discusión de temas que servirán de plataforma para aunar criterios y con ello poder seguir empujando todos simultáneamente hacia una misma dirección. Deseo concluir estas breves palabras extendiéndoles un sincero y fraternal abrazo, a la vez que les reitero nuestra profunda satisfacción por poder compartir este escenario que de seguro culminará con grandes logros, uno de los cuales esperamos que sea seguir señalando y abriendo camino para que otros se advieran a la causa y así lograr lo que ahora nos proponemos, muchas gracias, muchos éxitos, que Dios los bendiga.